Después queremos cerrar con una, probablemente la composición más famosa de DC que se llama Una Noche ¿Dónde? En Tunisia Que esta noche vamos a hacer una noche en Galicia Entonces este es nuestro homenaje a DC y la espiritual Tú lo toques demasiado bien, acuérdate que este es mi show Que mis viejos no abusen Paquito de Rivera, muchísimas gracias Viva Paquito, viva el maestro ¡Viva Paquito, viva el maestro! ¡Viva Paquito, viva el maestro! ¡Viva Paquito, viva el maestro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!